Para meterla allí Nico Varela, va a venir al centro Todo San Miguel en esta jugada, adentro, bien al centro, Noriega ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Miguel! Gol de la visita, el inicio del encuentro, tres minutos Atravesamos del mismo, aquí en Timote y Castro Se pone en ventaja el conjunto de Moro Marco Está cierre cero, San Miguel uno, Alejandro Noriega lo hizo Aquí va Rhinoso, amaga bien, se perfila con zurda Bien en el centro, hacia atrás ¡Gol! 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 De San Miguel, 41 minutos y medio Tenemos de esta primera etapa Y lo decíamos ya hace instante nada más San Miguel cuando tiene las jugadas en campo rival Suela proveerla mejor Esta no fue la excepción, la pelota le cayó a Senna Nada pudo hacer nuevamente Y Cacase Aquí en escalada está 7-0 San Miguel 2 Abre para Senna Si toca está Real Aquí recibe Real Busca el centro La pincha ¡Gol! Dos tiempos le quedan Oriega ¡Gol! ¡Gol! De San Miguel 48, casi 49 Para finalizar una tarde negra del conjunto de escalada Y una tarde soñada para el conjunto de Moramarco Lo tuvo otra vez el goleador Alejandro Noriega Tassierecero San Miguel 3 Gol con suspenso Parecía que no terminaba de entrar esa pelota Para que Alejandro Noriega convierta a una dopieta Para que San Miguel haga por primera vez en el campeonato Tres goles en un mismo partido